David no fue tan sencilla como nosotros la describimos en muchas ocasiones Desde su niñez David viene pasando por unas situaciones inmensas Unas situaciones de envidia, de odio, de orgullo de sus hermanos Había una problemática familiar y por causa de eso El padre de David tuvo que reconocer que David, aleluya, le era más útil cuidando las ovejas Aleluya, oh gloria hacia el Señor A veces creemos que somos útiles en casa, pero Dios nos mueve a otro lugar Porque un plan y un propósito Dios tiene con nosotros Hay personas que siempre estamos cuestionando por qué te pasas moviéndome, aleluya En vez de decirle a Dios, en tus manos estoy, gloria hacia el Señor Y todos conocemos la historia que David estaba pastoreando las ovejas de su padre David, aleluya, tenía una situación difícil Pero un día, aleluya, un hombre, usted lo conoce, llamado Samuel llegó a la casa Samuel era el hombre de oración, era el hombre de ayuno, era el hombre de búsqueda de Dios Era el hombre, aleluya, que estaba con una palabra profética O sea, el hombre que no podía fallar Dios le había entregado un cuerno del aceite, aleluya, para ungir al próximo rey de Israel Y es interesante porque, aleluya, cuando los predicadores nos enfocamos en esta temática Decimos desde el altar que el que ungió, aleluya, o gloria, sea el Señor a David Para ser el próximo rey de Israel Fue Samuel Pero vamos a verlo por otro perfil en esta hora Vamos a mirarlo por otra ventana en esta hora David, aleluya, gloria, sea el Señor fue llamado a la casa Porque cuando Samuel iba a ungir a los hermanos de David Aleluya, Dios le había dicho que ninguno de ellos eran el varón que él tenía separado Es interesante, la mesa estaba servida O gloria, sea el Señor, el cuadro estaba preparado Pero ahora, aleluya, Samuel se levanta y dice ¿Sabes qué? No vamos a ungir a ninguno de estos Y nadie va a comer hasta que no venga aquí un David David aparece, es ungido O gloria, sea el Señor Pero lo que me llama la atención Que David simplemente cambia su mentalidad Pero vuelve a pastorear las ovejas de su padre Una de las problemáticas hoy en día es que Dios nos da dones Dios nos da bendiciones Dios nos da ministerios Pero nuestra actitud no cambia Dios nos llama, aleluya, del pecado De las tinieblas a la luz Pero nuestra actitud no cambia Por eso tenemos una dramática Aleluya, hoy en el pueblo de Dios Aleluya, porque a veces estamos con una actitud O gloria, sea el Señor de pobreza cuando somos ricos A veces vivimos amargados cuando somos felices Aleluya A veces creemos que todavía estamos atados cuando Dios nos ha declarado libres Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta hora Si alguien puede levantar las manos y decir Yo estoy libre Yo soy libre Diga conmigo, soy libre Diga conmigo, soy libre Aleluya O sea, hay que tener un cambio de actitud Aleluya ¿Sabes? Hay personas que, aleluya, cuando reciben unas noticias negativas O algo malo le sucede en la vida Caen en una depresión Y eso es un cambio de emociones que nos puede suceder Pero ¿sabes qué? Usted no puede estar en depresión toda su vida Si usted tiene a Cristo en su corazón Va a pasar por la tempestad Pero se vuelve a levantar Vuelve a tener una sonrisa Vuelve a tener el gozo Vuelve a tener la paz de Dios Yo no sé si alguien está conmigo Y puede levantar las manos al cielo Aunque pase, aleluya, por la sombra de muerte No te veré mal alguno Porque tú estarás conmigo Oh, yo siento a Dios en esta hora Esa cacarabaza Aleluya, aleluya, aleluya Yo quiero decirle Y voy a decir algo comprometedor en esta hora Porque la Biblia dice que las puertas del infierno No prevalecerán contra la iglesia ¿Saben qué, hermano? El diablo no me está haciendo la guerra A mí, yo le estoy haciendo la guerra al diablo Oh, I'm going to preach now Repito El diablo no me está haciendo la guerra a mí Yo le estoy haciendo la guerra al diablo Aleluya Si usted lo cree conmigo Oh, gloria, sea el Señor Levanta sus manos A veces como que estamos decantando O alabando Como si estamos en derrota No El que tiene que salir corriendo es Satanás Porque nosotros somos más que vencedores Somos una iglesia de poder Somos una iglesia de autoridad Somos una iglesia más que vencedora Aleluya Aleluya Aleluya, 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 aleluya 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 Me empujaste con violencia Pero todavía estoy en pie Me diste con toda la fuerza del infierno Pero todavía estoy en pie My God 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 Perdónenme si expreso esta palabra No quiero ofender a nadie Pero yo creo que la iglesia de Dios No debe vivir en cobardía Debe de ser valiente ¡Creenle a Dios! ¡Creenle a Dios! Me llama la atención porque David cambia su actitud David vuelve a pastorear las ovejas de su padre Pero viene a pastorear la hora con una mentalidad de reino ¡Creenle a Dios! ¡Creenle a Dios! Con una mentalidad totalmente comprometida con Dios ¡Creenle a Dios! ¡Creenle a Dios! ¡Creenle a Dios! Y note Seguimos diciendo que el que ungió ¡Aleluya! O el que preparó la escena para David ser rey Fue Samuel Pero yo quiero decirte ¿Quién fue quien preparó la escena para él ser rey? ¡Aleluya! La Biblia dice ¡Aleluya! Que Saúl Estaba en el palacio Y comenzó a tener en él Espíritu de celo De envidia De orgullo De maldad Y dice la Biblia Que el Espíritu de Jehová Se apartó de él ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me llama la atención Porque cuando el Espíritu de Jehová Descendió sobre David El Espíritu de Jehová Se apartó De Saúl ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡My God! ¡My God! O procéselo por un momentito Repito Cuando el Espíritu de Jehová Descendió sobre David El Espíritu de Jehová Se apartaba ¡Aleluya! De Saúl ¡My God! ¡My God! ¡My God! ¡Uh! Yo siento a Dios en esta hora Estoy preparando la escena Porque quiero mostrarte ¡Aleluya! ¿Quién es el que abre el camino Para tu bendición? ¡Aleluya! Dice la Biblia Que un Espíritu malo Venía ahora Sobre Saúl Y no lo dejaba dormir No lo dejaba quieto ¡Aleluya! Y los que entraban al palacio Tenían que ser invitados Por alguien de esterarquía Por alguna autoridad Pero aquí sucede una escena Rara Porque Saúl Ahora no tiene una conversación Con la gente De jerarquía ¡Aleluya! Con los que tenían Una mentalidad De reino ¡Aleluya! Saúl ahora establece Una conversación Con sus criados ¡Aleluya! 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 Y los manda A buscar A un joven Que tenía una mentalidad De reino ¡Aleluya! 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 O sea Saúl no manda A uno que tenía Mentalidad de reino A buscar a David Sino que establece Una conversación Con uno que no tenía Una mentalidad De reino Porque lo que hacía era Limpiar el palacio Atender todo lo del palacio Pero jamás pensar Que iba a ser parte Del reinado ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora sale uno Y responde a Saúl De esta forma Conozco A uno ¡Aleluya! ¡Bueno es Dios! Tú no lo conoces La gente de jerarquía No lo conoce Saúl lo que mandó Es alguien Que tocase El alpa ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él no estaba buscando Otras cualificaciones Él estaba buscando Un hombre Que tocase Bien El alpa Y para usted Tocar bien El alpa Usted tiene que ser Responsable ¡Aleluya! ¡Aleluya! Perdónenme Hay un coro por ahí Que dice Toca el alpa Y sigue tocando el alpa Y hay gente Que está tocando el alpa Todo desafinado ¡Aleluya! 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 Y a veces lo que estamos haciendo es ruido Y no estamos afinados ¡Aleluya! 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 Afina su voz ¡Aleluya! Un buen predicador Prepara su mensaje ¡Ay Dios mío! Yo no sé si alguien me está entendiendo ¡Aleluya! En esta hora Pero si usted me está entendiendo Levante la mano Y adore a Dios ¡Aleluya! 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 Uno que viene para la casa de Dios Se prepara bien Porque sabe Que viene para la casa de Dios ¡Aleluya! 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 ¡No en un club social! ¡No en la casa del vecino! ¡Aleluya! ¡No en la fiesta de Doña Tuna! ¡Aleluya! 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 años que venimos a buscar algo usted no vino a buscar nada, usted vino a traer dígale al hermano que está al auxilio, no viniste a buscar nada, viniste a traerle hay gente que ni adora que quieren sanidad ni adora que quieren liberación ni adora que quieren favor no me presentaré ante Dios con las manos vacías aleluya porque la ley de Jehová trabaja, que si tú y adoras Él te bendice si tú le das, no te vas con las manos vacías ¿cuánto quieren adorarle ahora? ¿cuánto quieren adorarle? lo primero que tenemos que identificar aquí es que si es un buen músico lo primero que así es afinar el alma entonces Saúl manda a buscar a uno que sepa tocar bien el alma Saúl no tenía ningún conocimiento de quién era David es más interesante que el criado ni le dice el nombre de él conozco a uno conozco a uno de la casa de Saíl de Berén interesante la Biblia nos enseña una tremenda cátedra en gente que son conocidos por su problema o su situación en vez de por su nombre la mujer que apareció doce años con el flujo de sangre nadie sabe su nombre el ciego nadie sabe su nombre la hija la hija nadie sabe su nombre alaba aleluya díganle al hermano que está al lado suyo no conocen mi nombre pero Jehová el señor está conmigo no soy muy conocido pero el señor está conmigo o yo no sé si alguien me está entendiendo nadie me conoce pero el señor está o yo no sé si usted puede tocar al que está al lado suyo y decirle el señor está conmigo me llama me llama la atención mi iglesia porque aleluya viene el criado y le dice ¿sabes qué? conozco a uno si lo conoce por supuesto que tenía que conocer su nombre mas sin embargo ahora no lo identifica con el nombre sino que viene y le dice ay Dios mío a Saúl mira toca el alba y lo toca bien aleluya díganle al hermano que está al lado suyo si vas a hacer algo para Dios hazlo bien no sé si puedo seguir predicando aquí me está entendiendo iglesia me está entendiendo si vas a hacer algo para Dios hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien como me salga aquí no funciona que se me sale un gallo aquí no funciona hay que hacer lo mejor para Dios yo no sé si usted puede adorar a Dios un momentito hay que hacerlo para Dios lo mejor perdón hermano pero los músicos del mundo se compran los mejores instrumentos los mejores equipos en la discoteca le meten los mejores equipos las mejores luces y la discoteca van a los ciegos envierten millones de dólares pensando que se van a llenar aleluya hay que comenzar a invertir en la casa de Dios hay que comenzar a invertir en la casa de Dios le voy a dar un testimonio rápido aunque no en la temática pero haciendo un análisis nosotros con la oficialidad de nuestra iglesia la nueva iglesia que estoy pastoreando le dije cuánto nos cuesta cuánto nos cuesta dar un culto aquí y me dieron el número y le dije y si se llena cuánto nos cuesta lo mismo entonces yo dije si nos cuesta lo mismo por dar un culto con la iglesia media vacía porque no la tenemos media llena aleluya gloria a Dios o sea el pastor se tiene que preparar con el mismo mensaje el pastor no abre la biblia y tiene una marquita y te dice este es el mensaje para 10 o para 15 el pastor tiene que predicar con la misma fuerza con la misma unción con la misma autoridad con el mismo poder esté esto lleno o esté vacío acojadoran a Dios acojadoran a Dios entonces para que tenerlo y yo no estoy hablando de esta casa estoy hablando aleluya de la casa de Dios y en el ar hay que hacer el trabajo comenzamos un sistema en la iglesia que nos está funcionando algo que Dios puso en mi corazón y me está funcionando estamos recogiendo a todos los que decimos nosotros los latinos como los bonis los de la calle y yo vi un baño allí con un chavo que hace tiempo que no se usa y alguien me dijo ese baño es para el pastor bañarse y yo le dije yo no vengo a la casa de Dios eso fue el recibimiento ese baño es para el pastor yo no vengo a la casa de Dios a bañarme lo vengo limpio y le dije de hoy en adelante ese baño no es mío ese baño es para todo el que entre aquí sucio y le dije a los caballeros me traen corbata me traen camisa me traen pantalones y ahora cuando nos está llegando uno de la calle lo que hacemos lo llevamos al baño lo ofertamos lo bañamos aleluya gloria sea el señor le cambiamos la ropa le ponemos una corbata aleluya 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 y nos sentamos en la primera línea como si fueran gente de negocio aleluya 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 cuantos adoran a Dios la mentalidad tiene que cambiar la iglesia aleluya o gloria o gloria sea el señor estamos sentando allí al frente como gente de negocio aleluya el domingo pasado aleluya le dije es para nosotros un privilegio tener al dueño de la foa aquí aleluya 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 cuantos lo creen la iglesia me miró como wow aleluya yo quiero un carrito yo quiero un préstamo o gloria sea el señor aleluya y a veces estamos detrás de esta gente o gloria sea el señor como un pensamiento negativo hay que cambiar la mentalidad porque si no el drogadicto llega aquí se va a la calle y sigue siendo drogadicto pero cuando usted le dice tú eres un alguien importante tú sabes tocar el alba tú sabes que tú eres un hijo de Dios sale de esto ay Dios mío aleluya oh mi alma yo no sé si alguien me está entendiendo en esta hora pastor pero yo le creo a Dios cuando cambiemos la mentalidad de la gente que ya no eres hijo de la esclava sino hijo de la libertad tu mentalidad va a cambiar este hombre toca bien el alba toca bien el alba le dice pero no solamente toca bien el alba no solamente toca bien sino que es valiente alaba si es que te vale que toques bien pero eres un cobarde Dios Dios aleluya gloria a Dios no sé se callaron aquí los hermanos porque hay gente que tocan bien adoran bien pero son muy cobarde este hombre no solamente tocaba bien el alba sino también era valiente y no solamente dice la Biblia que era valiente sino que también era vigoroso no solamente era vigoroso sino era un guerrero no solamente era un guerrero era prudente en sus palabras con eso es más que suficiente hermana si usted tiene un hombre en su casa o un marido o un esposo en su casa que toca bien el alba que es vigoroso que es valiente usted va ganando y después no solamente le dice que es prudente sino ahora viene y le dice y es hermoso casi siempre dicen por ahí que los hombres inteligentes son feos y llámeme llámeme lo que quieras llámeme lo que quieras llámeme aleluya aleluya comentario de las damas y de las señoritas dicen que los muchachos inteligentes son feos bendito dios es interesante porque cuando estamos en la escuela las muchachas que son feas cuando niñas son lindas cuando llegan adultas y los muchachos en la escuela los varones cuando son bien elegantes terminan siendo feos asumo responsabilidad de lo que digo cuando yo estaba en la escuela yo tenía un six pack usted me ve así ahora soy dueño de la compañía entera empezaba a 135 libras empezaba a 135 libras estaba en buena forma las muchachas me evitaban se cambió las cosas aleluya y cuando yo miro la foto de mi esposa cuando estaba en la escuela era bien fea se lo digo perdón usted se ríe pero cuando yo miro la foto de mi esposa aleluya ella había estudiado para monjita tranquila y no salía perdiendo pero lo cierto es que cuando llegó a mayorcita es la mujer más bella en el mundo aleluya 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 gloria sea el señor aleluya oh mi alma alabó a Dios en esta hora pero lo que estoy tratando de llegar es que todas estas cualificaciones la tenía la tenía la tenía ahora me llama la atención antes de llegar a que el señor estaba con él porque fue invitado al palacio y según los historiadores bíblicos dice que no solamente fue invitado al palacio no fue invitado al hall para tocar sino que Saúl lo invitó a su habitación yo he tenido el privilegio y le contaba el pastor de poder por la gracia de Dios no por méritos propios de entrar al capitorio he tenido he tenido la oportunidad de estar en la Casa Blanca y es impresionante cuando usted camina en ese lugar usted dice I can't believe it what is this poor wicked doing in the white house el hall literalmente por donde camina el señor presidente de esta nación poderoso Dios los pasillos por donde sus hijas juegan literalmente caminando tuve la oportunidad de cenar en la mesa presidencial usted se sienta ahí usted mira y dice si yo fuera el presidente de esta nación todos somos algo orgulloso en alguna área así o no es así no me mire así hermano porque le predico hasta la medianoche todos somos orgullosos cuando yo me sentí allí yo vi todo aquello yo estaba sentado allí wow yo me sentí un hombre como de siete pies de altura me dio la barriga todo lo posible para dentro tremendo me sentía oiga bien y yo observaba y decía si yo fuera el presidente de esta nación por un momentito pensé que yo era el presidente de la nación por un momentito observaba los cuadros observaba toda aquella belleza yo me imagino que cuando David entra al palacio comienza a observar toda esa belleza con una mentalidad de reino aleluya 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 ahora se sienta en la habitación de Saúl y comienza afinar el alpa aleluya 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 la biblia no registra que cántico él cantó aleluya oh gloria sea el señor pero una cosa si yo sé que David sabía que a él le faltaba poco para un cambio de habitación usted sabe cuando usted ha volvido una piedra por muchos años y de momento ve un king size bed aleluya oh gloria sea el señor aleluya 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 yo no sé si alguien me está entendiendo David que dormía sobre las rocas aleluya sobre la piedra que no tenía nada aleluya oh gloria ahora está mirando un king size bed aleluya 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 no invidió esa cama pero decía estoy en el lugar donde me corresponde estar aleluya tengo una mentalidad de reino aleluya 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 lo que me llama la atención es que David no deseó mudarse al palacio mientras Saúl estaba en la posición de reino alabado es Dios maravilloso Dios el problema de mucha gente es que quieren meterse al palacio estando tu enemigo en el palacio aleluya poderoso es Dios aleluya poderoso que el trot de mudanza acaba de llegar al palacio aleluya 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 no solamente ahora el espíritu malo que en ti sale sino que ya tú tienes que mudarte porque el palacio va a ser ocupado con un corazón aleluya conforme al corazón de Dios aleluya aleluya levanta tus manitos y adora porque pastor usted está identificando esto porque hay gente que están declarando victoria pero no han despedido al enemigo todavía y mientras el enemigo esté en casa aleluya no hay lugar para dos reinos aleluya oh my God oh my God aleluya 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 le tengo que decir en esta noche con toda autoridad de parte de Dios hay amistades que hay que despedir hay relaciones que hay que despedir hay gente que hay que decirle adiós hay amigos que no nos conviene ay Dios mío aleluya olvídate llorando por dos o tres días pero ya suéltalo 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 estén deteniendo tus bendiciones en esta avasaja son los que te desafinan el alpa son los que te quitan la gloria son los que te quitan la unción y en esta noche vengo a decirte en el nombre de Jesús vive fuera 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 no dejes que Dios te lo hable háblate a ti mismo no esperas que el profeta venga y te profetice profetízate a ti mismo no esperas que alguien venga y te vergüenza vergüenza de tu mismo serea serea siento a Dios en esta hora siento a Dios en esta hora siento a Dios siento el poder de Dios en esta hora yo no vine a regañar la iglesia yo vine a ministrarte una palabra de autoridad quizás te sientes con temor el Señor viene a decirte hoy tú eres una mujer tú eres un hombre valiente tú eres una mujer tú eres un hombre guerrero tú eres un hombre una mujer con palabras prudentes tú eres vigoroso gloria a Dios 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 repito y tengo que decirlo con toda autoridad con toda autoridad lo digo yo estoy haciendo la guerra al diablo cansado aleluya y lo digo con autoridad de Dios de que siempre el diablo nos tiene pisados siempre el diablo encima de nosotros siempre el diablo metiéndose en casa siempre el diablo destruyendo mi ministerio siempre el diablo el diablo dándome cantazos hay momentos que tiene que levantarte y decirle sabes Satanás se te acabó el jueguito conmigo se te acabó el jueguito con nosotros aleluya 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 si he tenido ganas de darme por vencido pero todavía estoy en pie si he tenido ganas de no volver más a la iglesia pero todavía sigo el templo si me falló el pastor me falló los diáconos me falló todo el mundo ay Dios mío aleluya pero tú hoy día va Dios de los ejércitos sigue siendo el fiel el poderoso aleluya yo no sé si usted puede levantar las manos aleluya y a veces Dios tiene que permitir que todos te abandone para que te encuentres solo y coja la mano de Dios y diga contigo voy a caminar la soledad es buena la soledad es buena la soledad a veces en tu vida es buena aleluya aleluya la soledad de Moisés provocó que Moisés le vigiera a Dios muéstrame tu gloria la soledad te promueve amasaya a veces hay gente que tienen que abandonarte yo no estoy hablando del mejor amigo yo no estoy hablando del fiel compañero todos necesitamos de alguien no estoy hablando de eso no estoy hablando de esa persona que te dice vete a ir para la iglesia vamos para otro lugar esa persona usted no le necesita en su vida aleluya 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 yo siento a Dios hay cristianos que están diciendo y todos los días para la iglesia no hay tiempo para la familia ay Dios mío Dios mío aleluya oh Dios mío a veces queremos estar tan involucrados con la familia y nos olvidamos de Dios y una hogar sin Cristo sin Dios no es un hogar aleluya 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 a mí me preocupa y siento el poder de Dios pero a mí me preocupa ya en nombre de iglesia ni existe en los templos ya todo es centro 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 centro y mientras más rápido terminemos el culto más gente llega mientras menos culpa vemos mejor es no mentira del diablo hay que adorarle hay que bendecirle hay que exaltarle aleluya 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 oh Dios oh iglesia si le puedes adorar si le puedes adorar aleluya 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 yo sé que aquí no está sucediendo pero lo veo porque los puedo observar a todos ustedes pero hay gente que vienen a la casa de Dios y se quedan dormidos pero cuando llegan a la casa el sueño se les espanta no tienen sueño tienen que meterse cuatro o cinco pastillas para quedarse dormidos pero en la iglesia se quedan dormidos ay Dios mío aleluya oh gloria hacia el Señor cuantos adoran aleluya hay gente que cuando llegan a la casa de Dios están dormidos pero cuando llegan a casa a prender la televisión aleluya ven Betty la fea ven Betty el feo ven a Juan el loco ven a los dos amores sin camino y todas las novelas ay Dios mío pero no quieren escuchar un mensaje una palabra que trae ay Dios mío aleluya 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 y entonces traen ese espíritu a la casa de Dios y tienen que el culto esté malo para todo el mundo por eso los críticos fuera los que no quieren adorar fuera ellos que queremos adorar vamos a adorarle porque a la vez que es un pecador por ahí hay que demostrarle que hay una iglesia llena aleluya 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 a ser cristiano en el nombre del Señor los pastores estoy cansado ya de ver cristianos viejos en el Señor actuando locos aleluya actuando como niños aleluya aleluya y después se enojan porque aleluya Juancito llegó a la iglesia y se convirtió ayer no tiene ni el bautismo en agua y ya tiene todos los tratados aleluya y usted rápidamente le dice ese es el primer amor amado a Dios aleluya 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 Dios es bueno gloria a Dios aleluya están aquí están aquí están acá es increíble se compran 10.000 tratados y los viejos y el Señor no los consumimos y uno nuevo dice déme los 10.000 y busquese 10.000 más tenemos que volver a gente como Pedro Pedro no tenía ni un año de instituto es más unos días de ensayo con el maestro aleluya y cuando el maestro le dijo mira sabes que yo voy a edificar una iglesia poderosa ay Dios mío aleluya Pedro se paró en una plataforma yo no sé el versículo que usó yo no sé que ley usó pero dice que cuando predicaba miles y miles y miles y miles se convertían al Señor ay Dios mío aleluya eso es un buen cantazo para las mega iglesias que dice llegamos 10 años y tenemos 5.000 personas Pedro predicó dos mensajes y tenía 7.000 ay Dios mío no me hables de mega aleluya gloria a ser no me vengas a decir que tiene una mega iglesia llevo 10 años como Dios me ha bendecido y aquel que lleva a vos mira como está ay Dios mío ven a la iglesia y que cuando prediquemos mire de vida mire de vida mire de vida se convierta y se queden adorando a Dios yo siento a Dios en esta hora yo siento a Dios en esta hora pide al hermano que está al lado suyo se toca el alpa y no toco desafinar se toca el alpa y no toco desafinar o sea sé ministrar a una vida que no tiene a Cristo y la sé ministrar bien gloria a Dios gloria a Dios porque hay cristianos perdone que yo le tengo miedo cuando van a la calle a ministrar bendito Dios porque son gente que mandan a todo el mundo para el infierno y nadie para el cielo bendito Dios aleluya alabado Dios aleluya bendito Dios gloria a Dios alabado Dios a todos te adoramos Dios lo primero es que mira la condición you're going to hell you're going to hell you're going to hell alabado Dios you're going to hell you're going to hell and you're going to hell y el pecador como no tiene ninguna presencia de Dios dijo well if I'm going to hell what the heck ¿me entiende? alabado Dios ¿me sigue? perdóneme es así amén if I'm going to hell anyway why am I going to spend my time in church alabado Dios si me Dios aleluya gloria al que vive todos los que estén y el cáncer yo tengo que predicar la palabra para que nadie alcance el infierno aleluya que todos alcance el agrón aleluya 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 ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? y vamos a dejar hermanos porque yo creo que aleluya me gusta y voy a salirme de la temática un momentito me gusta como Dios le habla a Moisés para que construya aleluya el tabernáculo interesante lo normal es que construimos de afuera hacia adentro es lo normal pero Dios va a decir a Moisés construye de adentro hacia afuera repito lo normal es que una casa se construya de afuera hacia adentro no se pone la albombra para después pintar pero Jehová le dice a Moisés yo necesito que construya una casa y la construya desde el aposento alto ¿qué es lo que te estoy diciendo? que si tratamos de arreglar a la gente por fuera y todavía no están arreglados por dentro lo que hacemos los confundimos alaba y como Dios brega con usted no brega con aquel y como brega con aquel no brega con aquel no trabar no cambia trabar sigue en el mismo perfil oh gloria sea el Señor pero yo creo que hay una obra que Dios hace por dentro que se manifiesta por fuera yo no sé si alguien me entendió en esta obra aleluya oh gloria sea el Señor voy a decir algo comprometedor a mi me molesta cuando voy a woman yo voy a woman y voy a que man y me siento mal cuando alguien viene y me pregunta con el permiso usted es cristiano yo me siento mal sinceramente me siento mal yo me reprendo yo mismo ¿sabe por qué me siento mal? porque si la luz de Jehová está en nosotros se recuerda aquella muchacha adivina lo que le dijo a Pablo y así me parece que ustedes son hijos de Dios viviente me parece ay Dios mío aleluya oh gloria sea el Señor a mi me molesta cuando me preguntan si tú eres cristiano me gusta cuando me dicen me parece gloria a Dios hay algo en ti diferente aleluya 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 dígale al hermano que está al lado suyo hay algo en ti diferente hay algo cuando estás en la escuela hay algo en ti diferente cuando estás predicando hay algo en ti diferente ay Dios mío aleluya 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 no vine a hablar de Trabara vine a hablar de Dios de Trabara pero cuando me mudé en la casa que estamos ahora en forma en ahora donde vivo yo en 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 aleluya gloria a todos mis vecinos les dije hey I'm a pastor y al otro I'm a pastor y al otro I'm a pastor and I'm a pastor and I'm a pastor and I'm a pastor y uno por allá dijo and I'm a sheriff aleluya y el otro me dijo I'm a counselor y el otro me dijo I'm a teacher y el otro me dijo oh praise God we got a pastor in the community amen aleluya aleluya y el otro me dijo oh good a man of God in the community y el otro me dijo oh I got connection in city hall, alabas, aleluya entonces, ¿sabes qué? ahora cuando yo salgo de mi casa yo tengo que dar testimonio porque los ojos están sobre mí y la gente está diciendo, that's a man of God that's a man, ay Dios mío, aleluya oh gloria sea el Señor, los otros días vino una señora a mi casa y dijo since you say you're a pastor I don't feel good, can you pray for me? era casi la medianoche, ay Dios mío yo abrí la puerta y le dije, come on lady I'm gonna pray for you, because I'm a man of God and I have time aleluya, oh gloria ¿cómo es posible que la gente en tu comunidad no sepa que tú eres un cristiano? y no es cargar la Biblia a Tansom porque ya la gente la dejan en el cambio eso trae a esos otros testimonios estamos aprendiendo eso en nuestras iglesias ya la gente no quiere cargar Biblia aleluya yo sé que usted la tiene en el iPad I have one of those yo sé que usted la tiene en el celular I have one of those yo entiendo eso lo entendemos pero ya la gente se avergüenza no me avergüenzo del Evangelio ¿sabe las tres herramientas que los hermanos de ayer llevaban a la iglesia en todo tiempo? inario expositor y Biblia y antes en la educación cristiana se contaban hasta la Biblia aleluya oh gloria si el Señor cuantos adoran a Dios aleluya aleluya y yo creo que en el ayer hubo grandes bendiciones pero la Biblia me dice que la gloria postrera de la casa será mayor yo no sé si alguien me entendió que la gloria de la casa será mayor que la gloria de la casa será mayor si antes Dios revelaba Dios todavía revela si antes el pecado era pecado todavía es pecado si esta era casa de Dios sigue siendo casa de Dios si los tiempos han cambiado si estamos pastoreando una generación que se ha levantado que hay que entenderla aleluya 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 este hombre tocaba el alba y ahora Saúl lo conocía y termino como el hombre prudente como el hombre guerrero como el hombre hermoso como el hombre con muchas cualificaciones pero me llama la atención Saúl cualquiera de los muchachos de Belén pueden tener estas mismas cualificaciones pero este que te traje este que está aquí este que está en tu habitación tiene Saúl lo que tú no tienes aleluya 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 Saúl lo que tú perdiste por un descuido aleluya aleluya Saúl aquel que te visitaba todas las noches aleluya aleluya Saúl aún tú no siendo el hombre que Dios tenía en su corazón lo permitió aleluya y aún no siendo el favorito su gracia su favor estaba contigo aleluya 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 pero con este muchacho que está en la esquina tocando el alba que es elegante que es prudente que es guerrero aleluya que es hermoso tiene algo que los otros que han tocado el alba en esta casa no lo han tenido y es que el Señor está con él oh Dios mío oh Dios mío oh Dios mío yo no sé si usted puede levantar las manos y decir en voz en cuello el Señor está conmigo he pasado por la prueba pero no la pasé sola el Señor está conmigo he pasado por la enfermedad pero no lo pasé solo el Señor está conmigo por eso a mí tenía la responsabilidad en decir aunque mi padre y mi madre me dejase lo va con todo me recorre gracias Dios terminó de Dios de vienen todas las virtudes todas las cualificaciones que te pueda dar un hombre nunca como iglesia pierda que el Señor esté contigo si el Señor está con nosotros más claro si el Señor está con nosotros gracias Dios gracias Dios cierro este mensaje aquí gracias Dios hace unos meses atrás aproximadamente unos cinco meses atrás estaba predicando precisamente en Tampa en una iglesia vimos a Dios moverse Dios libertad Dios hacer sanidades creativas en aquel lugar recuerdo se despidió el curto iba para casa puede haber senado con los ministros haber compartido con los ministros era aproximadamente las dos menos cuartos tenía que llegar a casa temprano me paré en una gasolinera me había quitado la camisa estaba tan sudado me había quitado la camisa comencé a echar de gasolina el vehículo y de momento vienen tres hombres tres muchachos vienen para encima de mí me recuerdo que comenzaron a hacer comentarios tú lo agarras tú lo empujas yo le doy damos el color nos vamos yo le dije vale la medió no yo no empecé a hablar en lengua yo estaba yo estaba yo estaba yo estaba asustado créanme mi rodilla me temblaba aquí se acabó el ministerio de trabajo estaba asustado de verdad estaba asustado y ellos para encima y uno mira para allá para allá para donde corren y este tabernáculo moverlo no es fácil aleluya aleluya yo quería salir disparado señor pensé mi esposa pensé en los nenes pensé con la gente que me ama que me conoce a veces flashlights me recuerdo cuando se iban acercando me acercaron tan cerca y estaba como a esta distancia de momento me miran a los ojos estaba yo sudando yo sé que yo había sudado en la prédica pero créanme lo que se disparó la glándula de sudor que que yo sentía un aguacero en mi vida me recuerdo cuando se fue acercando y acercando yo le dije listen I just finished preaching of God acabo de terminar de predicar de Dios y uno me mira abrió los ojos y me dijo oh you open the custom again y me dijo oh my mama así me dijo my mama see one of those you talk in tongues and all that yeah I talk in tongues I talk in tongues entonces me empezó uno a hablar conmigo estoy en la presencia de Dios hermano hablando de esto me dijo oh yeah one of those holy filled people holy yeah filled pero no me salía filled with the power of God and if you know what I'm nobody I'm a nobody the only thing we do is we watch people like you we jump but my mama told me about you guys my mama said you guys you can't touch you're mama right your mama's right you know you gotta listen to your mama you know something man every time we look at you we get fear there's something in you can you pray for us can I pray in my house because I'm really scared like you can't ask in here I'll pray with you I'll pray for you God thank God for your mama thank God for his mama he said so you can't ask thank God for this guy for his mama aleluia ya yo me sentía hablando de la madre de él le quise administrar allí pero no soltaba la gasolina le iba a echar 40 y era por 60 aleluia gloria hacia el señor se lo digo a la presencia de Dios estoy en la presencia de Dios cuando aquellos muchachos volaron hermanos salieron como unos cohetes iban volando y cuando mire un server que está al lado mío y me dice are you alright they were bothering you and I said no they were not bothering me they got a good mama they're praying for me let me go sir get in your car and get out of here yes sir aleluia porque el de Jehová porque el de Jehová es el coche pero el de Jehová esto no quiere decir que todo en el camino te saldrá bien pasaremos por adversidades situaciones difíciles no todo será color de rosa en la vida aleluia tendremos que sufrir aleluia golpes me gusta lo que el apóstol el Pablo declara Pablo declara dice que me podrá separar del amor de Cristo que 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 nos separa que riqueza pobreza dolor es más después más allá y dice ni la misma muerte ni la misma muerte me podrá separar del amor de Cristo aleluia 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 yo no sé que situación usted está pasando a mí no me interesa ver multitudes hoy hemos sentido la presencia de Dios aquí de una manera linda porque una cosa así se con esta iglesia el Señor está como usted el Señor está yo no sé que usted está pasando que situación adversa quizás en un momentito aquí me he ido a quitarte los guantes y me quedaron diciendo un poco más hay es quien no muere aleluia hoy el Señor te viene a decir yo estoy contigo hija yo estoy contigo hijo no te des por vencido no te des por vencida cruza cruza el volcán pastor pero llevo tantos años en esta situación hoy el Señor viene a decirte acaba de entrar en el palacio acaba de entrar en el palacio quien te llegó al palacio no fue el que te profetizó no fue el que te hundió sabe quien te llegó al palacio el mero indicado el mero indicado no fue una invitación por alguien de jerarquía fue simplemente porque un criado había escuchado este muchacho llamado David el Señor estaba en el te invito a estar en pies te invito a estar en pies el Señor está con nosotros cosas en tu vida que Dios está haciendo que usted me entiende tengo que decir esto y voy cerrando porque pastores nos han enseñado simplemente a recibir certificados si nos hemos olvidado del diploma hoy todos queremos coger los cursos online hoy todos los cursos los ofrecen online sabe que cada curso que usted pasa usted tiene que tener una práctica tiene que tener una práctica usted no sabe que usted es un guerrero a menos que usted no haya caído a una guerra usted no sabe que usted es valiente a menos que usted no se haya enfrentado al temor pero sabe que el Señor está con usted hasta que el infierno lo provoque Jesús yo siento a Dios si en esta noche usted es esa persona que dice pastor he pasado por tantas situaciones difíciles pero una cosa puedo decir que el Señor el Señor está conmigo si usted está aquí y desea la oración se atreve a levantar su mano y decir Señor tú estás conmigo que atreves a pasar a la alta queremos orar usted que es ministro de Dios a veces los aniversarios y las campañas gloria a Dios es el mejor momento para decirle Dios Señor tú estás conmigo si deseas la oración puedes pasar acá